Bueno, seguimos en estas entrevistas del ECO de Tandil. Hoy vamos a charlar con Bernardo Weber, titulado de la Federación Universitaria Argentina. ¿Cómo andas, Bernardo? Bien, por suerte todo tranquilo. Bueno, gracias por venir acá, a Tandil. Gracias por venir también acá al ECO. Nada, primero, charlar sobre un año ya de este nuevo rol que te toca a vos. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vas llevando? Bien, un año me tocó complejo, variado. Arrancamos con un año movido en el 2018 por el centenario de la Reforma Universitaria y los 100 años de la FUA. Entonces hubo mucha cuestión de actos, protocolos y demás propio de los 100 años de la Federación, de lo que significaba la Reforma Universitaria y demás, eso por un lado. Y después, lógicamente, de lo que fue lo político o lo gremial directamente. Nosotros vivimos un 2018 muy complejo en la cuestión salarial docente, donde hubo demandas, movilizaciones y demás, donde participamos activamente acompañando a nuestros docentes. Y un 2019 distinto en eso comenzó porque se logró firmar una paritaria hace unos días, como hace rato no pasaba, con todas las gremiales docentes representadas y toda esa cuestión. Entonces, lo político fue variando. Y, propiamente dicho, este año, lo que lleva este año, la política electoral nacional, que si bien lo nuestro no afecta directamente, porque al ser presidente de la Federación Universitaria Argentina, capaz que muchas veces nos vemos más vinculados propiamente a la universidad, indirectamente y constantemente, por cualquier medida o definición de los diferentes partidos políticos, también las organizaciones universitarias que nuclea la Federación toman rol y participación respecto a eso. ¿El trabajo puntual que realizan desde la Federación, cómo lo podrías definir? Para entenderlo, lo más sencillo sería la representación gremial de todos los estudiantes universitarios del país. Es decir, la Federación nuclea a todos los centros de estudiantes. Cada estudiante universitario del país, cuando elige un centro de estudiantes o cuando vota una agrupación para conducir sus centros de estudiantes, indirectamente está eligiendo delegados también que van a representarlo en la Federación Universitaria Argentina. Entonces, un poco es la representación en la articulación propiamente dicha con el Ministerio de Educación de Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias en particular, pero también en las demandas o en las realidades que se vive en cada universidad. Yo, cada universidad, al tener autonomía universitaria, va tomando sus propias decisiones, va generando su propia política en cuanto a materia de bienestar estudiantil, becas y demás. Y muchas veces, desde la Federación, lo que tratamos es de ir también asistiendo a las distintas federaciones regionales en el trabajo diario para poder aportar desde una visión más nacional o más global la realidad de los problemas particulares que va pasando en cada una de estas universidades. ¿Y qué realidad, antes de meternos en territorio político, qué realidad ven ustedes de las universidades públicas nacionales en los últimos años? Y es variado. Yo creo que uno no podría homogeneizar y buscarle un rótulo a las universidades nacionales. Sí creo que tienen algunas cuestiones positivas, es decir, que las universidades nacionales en Argentina siguen siendo esas universidades de prestigio, de, bueno, las que nos dieron cinco premios Nobel a la Argentina, las generadoras de pensamiento crítico, las usinas de discusión, pero también son los espacios donde nacen muchas de las discusiones que hoy vemos en día. Gran parte de la discusión del aborto a la Argentina, por ejemplo, que venimos de un 28M donde se volvió a presentar el proyecto, pasó por motorizado por muchas de las organizaciones que forman la universidad. Es decir, nosotros desde la FUA venimos acompañando el proyecto ya desde su octava edición, es decir, en todas las instancias participábamos y cada universidad va viviendo esas realidades acorde también a esa función. Lo decía hace un rato, el concepto de autonomía universitaria también te da esa cuestión que cada una a veces está discutiendo realidades distintas y sí después encontramos algunas cuestiones propias o demandas propias de todas las universidades como puede ser el tema de las becas progresadas, y nosotros tuvimos un posicionamiento fuerte contra el gobierno en ese aspecto porque fue una beca que fueron congeladas sus montos, es decir, no se modificaron con respecto a la inflación, pero después también hubo demandas propias de lo que significó la ley de educación superior, es decir, cómo intervienen en la aplicación de cada una de las universidades y las discusiones que se llevan dando. Debe ser complejo, por lo menos, bueno, no analiza, yo estoy charlando con vos y la postura de la federación tiene que ser muy fuerte para defender a los alumnos, pero también hay todo un rol político y el rol político también los encuentra hoy con un gobierno de turno del mismo color que representan. ¿Cómo es esa movida o esa sinergia? Nosotros tenemos, digo, si bien soy radical, milito de la Franja Morada, tengo muy claro que hoy mi rol es el de presidente de la Federación Universitaria Argentina y a lo largo de estos 50 años de historia que tiene nuestra organización siempre entendimos a quién representamos, es decir, antes de radicales, antes de reformistas, antes de cualquier otro nombre que nos podamos poner, somos estudiantes y representantes de nuestros compañeros y creo que eso es una prioridad y también se lo entiende puerta dentro de partida, es decir, cuando hay discusiones a lo largo de la historia se ha demostrado, cuando hubo discusiones fuertes donde el movimiento estudiantil argentino estuvo en contra, no importó el color político, o por lo menos cuando nos toca representar a nosotros el color político de turno. ¿Y no se tensa ahí la relación? Con Alfonsín se tensó y hubo discusiones, cuando ven en ese video punto final, con De La Rúa, cuando recortó sobre la educación, fue la propia Franja la que avanzó sobre su ministro de Economía, el propio López Murphy, reconociendo que había sido despedido del gobierno por las presiones propias de la Franja Morada y hoy el gobierno de Macri es la misma situación, nosotros cuando planteamos las discusiones salariales y movilizamos en contra de este gobierno, más allá de que nuestro partido estuviera formando parte de la coalición de gobierno, no nos frena a la hora de entender las demandas porque entendemos a quienes representamos y entendemos que a veces hay intereses cruzados y cuando ese choque de intereses se produce, lógicamente lo que privilegiamos o lo que cuidamos es a quienes confiaron en nosotros para representar. Si uno hace un análisis o lee lo que ha salido en los diarios, en diferentes medios en los últimos años, como que en los últimos dos, tres años hay muchos sectores universitarios, llamamos de la ciencia, la tecnología, vos decías recién en el tema de los progresar, que también ven como bastante recortados sus derechos y sus cuestiones relacionadas con políticas en este gobierno. ¿Cómo hacen ustedes para trabajarlo con los alumnos justamente todo esto? Yo creo que hay dos discusiones que van por caminos distintos. Una es la del presupuesto universitario, que el presupuesto universitario viene siendo insuficiente no solo de este gobierno, sino de demandas anteriores. Algunos lo arreglábamos con los gobiernos anteriores y con este, otros solo se recuerdan cuando no les toca ser oficialistas, pero por un lado creo que la cuestión presupuestaria, que si bien son insuficientes, se acercó mucho a la demanda que planteaba el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el Consejo de Rectores, es decir, el presupuesto se acercó mucho, y otra discusión distinta, que no depende directamente de las universidades nacionales o del Ministerio de Educación, que es la política de ciencia y técnica. Y nosotros sí tenemos un posicionamiento fuerte con respecto al tema, porque entendemos que se recortó y se limitó sobre ciertas cuestiones que hacen a pilares fundamentales del desarrollo de un país. En eso venimos trabajando, venimos exigiendo también al Ministerio de Educación, por lo menos desde nuestro lado, y que es con quien tenemos la posibilidad de poder articular más directamente, que intervenga en las cuestiones de ciencia y técnica, porque sabemos que es una problemática que existe, es decir, nuestras universidades nacionales generan profesionales de grado, de excelencia, donde invirtiendo fuerte cantidad de recursos el Estado en esa formación, y después cuando esos mismos profesionales pasan a su carrera de postdoctoral o doctoral, no encuentran la misma respuesta por parte del Estado. Y creo que si nosotros nos pusimos como, y lo tenemos como un orgullo, es decir, la educación superior que se linda en Argentina, creo que hay que empezar a trabajar para dar respuesta a toda la demanda del sistema educativo. Y como vos decías, me imagino que también desde tu rol has conocido muchas realidades diferentes, como nos charlábamos al principio, y ¿cómo son los desarrollos? ¿Vos ves diferentes tipos de universidades, con las que son las bonaerenses, pero obviamente del conurbano, la ciudad de Buenos Aires, con las que son del interior del país? Sí, dentro del sistema universitario tenés realidades distintas, es decir, las universidades por ahí más tradicionales, es decir, las que tienen 50, 60 años, desde la U, Acordo y La Plata, que son las primeras tres, pero sumándole la UNICEN, Rosario, Tucumán, Litoral, son universidades que por ahí tienen un ensamble mucho más ya arraigado a la región, donde tienen una interacción mucho más fuerte con la ciudad, entonces tienen un rol mucho más fluido, es decir, saben qué tipo de profesionales están formando, hacia dónde apuntan, qué tipo de construcción universitaria, y después tenemos las nuevas universidades que están en un proceso de desarrollo o de construcción también de su identidad. Vemos cómo algunas universidades durante el gobierno anterior se utilizaron como prenda de cambio para algunos intendentes o gobernadores, hoy se les está buscando un criterio mucho más regional a esas universidades, se puede ver el caso de la Universidad de San Antonio de Areco, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tuvo un rol mucho más integrador, incluso propiamente universidades que ya venían con un desarrollo interesante, que es el caso del 3 de febrero de La Matanza, que si bien son universidades nuevas, han logrado penetrar en sus territorios, han logrado generar una interacción con la gente y empezar a encontrar que no solamente hay que formar abogados y economistas, sino que también hay que entender los criterios regionales, qué aporta a la región, qué puede sumar para su desarrollo productivo, para fortalecer las economías regionales, o para realmente acercar la universidad a quienes no pueden hacerlo, que creo que es una de las deudas más grandes que tiene la Universidad Pública Argentina. ¿El alumnado ha cambiado también los symbol science? Viene aumentando en tasas con respecto a los años anteriores, pero se viene manteniendo un porcentaje de crecimiento dentro de las universidades. Sí, quizás cambió el alumnado en algunas universidades, yo diría el caso de mi universidad, que es la Universidad Nacional de La Plata, que venía con un perfil mucho más de estudiantes del interior, y hoy los estudiantes del interior han empezado a encontrar respuestas en sus localidades y se han quedado estudiando ahí, y el núcleo o la masa más grande de compañeros son de La Plata o el Gran La Plata. Y también la forma o los pedidos del alumnado, ¿cambió? ¿Se modificó? ¿Siempre fue activo? ¿Cómo ven las nuevas generaciones de alumnado? Son momentos, yo creo que muchas veces se dice, no, como por ejemplo el estudiante hoy se encuentra menos movilizado, yo creo que no se encuentra menos movilizado, sino que lo movilizan otras cosas. Y que eso es importante entenderlo, es decir, cuando nosotros vemos una marcha como la del 28M hace unos días, vemos que la movilización y la participación activa de los jóvenes existe y está. Tal vez no lo encuentran o no se sientan representados con la política tradicional, pero también propio de que la política tradicional defraudó muchísimo a toda una generación, y creo que el rol de los que decidimos de toda manera involucrarnos es tratar de revertir esa imagen para poder mostrar algo distinto también. Desde tu rol ya como radical, estuviste en la convención del otro día. Estuvimos en la convención, porque aparte de la franja tenemos nuestros representantes. ¿Cómo ves la situación previa a las elecciones? Me imagino que caótica en todos los sectores, digamos. Yo creo que es complejo y todavía está en una etapa de muchas definiciones. La convención rectificó o acompañó lo que se venía trabajando del 2015 hasta acá, entendiendo que hay que fortalecer la república, que se habían recuperado ciertas instituciones que habían sido muy golpeadas, pero también la convención lo que define es que con eso solo no alcanza. Es decir, que es necesario ampliar la base de sustentación, en que es necesario acercar a más sectores que entienden a la política de la misma manera, es decir, que entienden el concepto de república de la misma manera, y trabajar en una base de sustentación más amplia para poder realmente ser competitivo de cara a las próximas elecciones y no volver atrás, que creo que es una de las cuestiones que uno vive en la calle, lo ve constantemente con los vecinos, con el militante, con las personas que por ahí no participan en política, pero que sí vive una situación o sí le preocupa la situación de la Argentina. Creo que la idea de volver al pasado no seduce a nadie, pero para eso creo que hay que generar algo más grande que realmente pueda dar respuesta a la política argentina. Bueno, nadie tiene la brújula de saber qué será lo más grande que se pueda generar, pero siempre le pregunto a las personas que pasan por acá, ¿qué pasó con los argentinos? Que hace tres años, cuatro, cuando íbamos a las elecciones, se hablaba de sanar la grieta, cerrar la grieta, y que al revés, por lo que vemos, no se pudo subsanar esa cuestión. Creo que es la demanda que tenemos, o sea, la deuda que tenemos como sociedad, no solo la clase política, sino la sociedad argentina, creo que, en su conjunto. Gusto hace una comparación que es buena, y digo que pone dos elásticos y dice que si nosotros tiramos para afuera, digo, esto se termina de romper y es irreconciliar. Entonces, en ese punto, creo que hay que acercarlos hacia adentro, creo que hay que juntar los extremos. Me parece que no hay que caer en la idea de que todo el peronismo es igual, o todo el peronismo representa lo mismo, ni todo cambiemos, o todo el PRO o la UCR representan a lo mismo. Me parece que hay que empezar a acercar posiciones. Creo que hay espacios políticos que tienen más consensos que disidencias. Creo que tanto nosotros de la Unión Cívica Radical, con nuestra concepción progresista, socialdemócrata, con sectores como el GEN, el socialismo de Lifshill en Santa Fe, algún sector del peronismo federal o del peronismo más republicano, que entiende la concepción, entiende la política de otra manera, no estamos tan lejos y creo que hoy la Argentina necesita esa coalición amplia que permita dar respuesta a las demandas, que son complejas y que vienen hace muchísimos años. Creo que hoy la Argentina viene repitiendo las mismas problemáticas año tras año tras año y venimos queriendo responder con las mismas recetas a los problemas que no le pudimos contar solución en el pasado. Creo que hoy tenemos el desafío de hacer un buen análisis de lo que está viviendo la Argentina, de entender qué es lo que está pasando y a partir de eso empezar a trabajar para solucionarlos. ¿Cómo sigue tu trabajo, digamos? ¿Cuánto tiempo más tenés de mandato y cómo sigue el trabajo? Yo tengo mandato hasta el año que viene, sería hasta mayo del 2020, más o menos, acorde a qué fecha se establezca de Congreso para la Federación. Ahora empieza todo el proceso electoral de cada una de las universidades nacionales, acompañado del proceso electoral nacional, así que un poco acompañando todas esas instancias, en algunos lugares, lógicamente, participando desde la Federación como veedores o fiscalizadores de la transparencia de los actos electorales, y después aportando a la formación. Nosotros venimos de lanzar recientemente un programa para formar a dirigentes estudiantiles. Entendemos que nosotros en las universidades, hace 100 años logramos el co-gobierno universitario, y decir, esa participación activa de los estudiantes en el gobierno universitario. Bueno, creo que eso hay que honrarlo preparándose, formándose y estando capacitadas. Entonces venimos de lanzar un programa de formación online, donde todos los dirigentes estudiantiles del país van a poder prepararse en cuanto a la política universitaria, en cómo se realiza la gestión universitaria, los plazos y demás, y su historia, como para tener un concepto más fuerte. Y después, lógicamente, seguir trabajando en las demandas históricas del movimiento estudiantil que venimos trabajando. Nosotros venimos de una provincia como la de Buenos Aires, que ya tiene el boleto garantizado, pero no es una realidad que se viva en todo el país. Entonces venimos trabajando ya hace bastante con una ley nacional de boleto universitario. Venimos trabajando o articulando con las diferentes federaciones regionales una articulación propia de cada sector. Es decir, queremos que, por ejemplo, la federación de Cuyo, que es San Luis, San Juan, Mendoza, Villa Mercedes, Villa María y demás, todas esas universidades tienen que tener una articulación más feina entre ellas. Lo mismo la de las provincias de Buenos Aires o las del sur. Creo que empezar a generar esa interacción o esa articulación también es parte del trabajo de la federación de lo que viene. Bueno, lindo trabajo tenés. Queda aquí dos partidos. Bueno, Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias. Bernardo Weber, titulado de la Federación Universitaria Argentina en estas charlas de Helico de Tandil. ¡Espectacular!